Partirse de un partido minoritario fue la campaña publicitaria que se hizo desde la Procuraduría General de la República con una persecución a un grupo de individuos que todavía al día de hoy no se le ha podido demostrar nada. Pero sientes u olfateas que no se ha podido hacer eso porque esos expedientes estuvieron mal elaborados. La metonimia de que la corrupción es en el Congreso que está y que los corruptos son los senadores, los corruptos son los diputados y que qué sé yo qué, esa famosa metonimia que tiene. Inclusive hay periodistas que van y hacen periodismo de investigación y le sacan tres recibitos de 5.000, 6.000 pesos a los senadores y a los diputados que miran lo que hacen con los fondos y la qué sé yo qué cosa. Y ha llegado al colmo este oligopolio que ya hasta la distribución del combustible pues también lo están haciendo los mismos grupos. De manera visual no se puede hacerlo. Nunca. Nunca en la vida. O sea, hay estudios de laboratorio, hay estudios radiográficos, hay un sinnúmero de pasos que tenemos que dar antes de tomar una decisión como esa. Una conversación de temas de Estado con el senador por la romana Iván Silva. Iván, hay un proyecto de ley del cual tengo un tiempecito escuchando que tiene que ver con el agua en República Dominicana. De hecho, recientemente el presidente Luis Abinader rompió relaciones con una empresa judía o israelí de nombre Nescarot, un asunto así, que tenía que ver precisamente con un proyecto para mejorar la distribución del agua en el país. Pero también he escuchado todo este tiempo el tema de la privatización del agua. ¿Esto es mito o verdad? Mira, es una realidad. Nosotros recibimos el proyecto de ley para, básicamente, para la privatización del agua. Y hay otras cosas también escondidas que se correlacionan. Me explico. Nosotros tenemos un país muy cálido, ¿verdad? Mucho sol, mucho calor. Vamos a comenzar con lo primero que es el agua potable. Si el agua que nosotros nos servimos aquí en esta copa, que nos la llevan a nuestra casa en un botellón o que nosotros vamos a una planta y la embotellamos, ¿verdad? Recientemente vimos muchas publicaciones, tanto en el periódico como lo vimos también en las redes sociales, pues que los rayos del sol contaminaban el agua. Y algo que no es cierto. Pero, bueno, ¿cómo el sol contamina el agua? Exactamente. ¿Cómo el rayo del sol va a contaminar el agua? En realidad, lo que sucede es que el plástico, o en algunos países, las botellas plásticas se hacen con una sustancia que se llama bisfenol A. El bisfenol A es una sustancia que es cancerígena. Es una sustancia que puede producir diabetes y trastornos hormonales. También he escuchado, y tú me corregirás, tú que eres médico, que también afecta los niveles de testosterona. Ahí voy. En los hombres los niveles de testosterona. Puede producir impotencia, puede producir esterilidad en el hombre. Sí, sí, sí. Puede producir impotencia, pues, esterilidad en el hombre, esterilidad en la mujer, diabetes, cáncer. Es decir, ya el bisfenol A ha dejado de utilizarse. En muchos países está prohibido. Por ejemplo, en Estados Unidos, inclusive en China, que es el mayor productor de plástico del mundo entero, se ha prohibido la utilización del bisfenol. Otra cosa que sucede también con el agua potable es la liberación de partículas de plástico. Micropartículas y nanopartículas de plástico que van en el proceso del tapado de la botella. Ustedes ven esas botellitas de agua, ¿verdad? Esas botellitas de agua, cuando, si las tapa una máquina, se liberan muchas pequeñas partículas de plástico y se van al agua. Estamos hablando de que en un litro pueden haber 250 mil, 300 mil, 800 mil partículas de plástico en un solo litro. Y también en los filtros gigantescos que se usan en las plantas, esos filtros están hechos también con polietileno y se liberan también millones y miles de partículas al pasar el agua con altos niveles de presión, ¿verdad? Porque el agua pasa por los filtros, pero con una presión muy fuerte y se liberan ahí todas esas partículas de plástico. Nosotros no sabemos muy bien todavía qué tanto daño le hacen esas micropartículas, esas nanopartículas de plástico al organismo, porque se absorben por el intestino e inclusive se han podido encontrar de esas nanopartículas junto con los espermatozoides. Es decir, en un estudio, en un espermatograma, se hace una ampliación y se pueden ver partículas de plástico en esas ampliaciones. Al igual también que en los alimentos del mar. Es decir, el mar es uno de los lugares que más nosotros hemos contaminado con el plástico. El plástico termina siempre en el mar y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y el plástico se va desintegrando y se va convirtiendo en partículas y los peces la ingieren. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros también nos alimentamos de los peces. Pero se piensa que pueden producir inflamación, etcétera. Entonces, quería hacerte esta pequeña introducción, especialmente con el agua potable, porque mucha gente toma el agua y es bueno que al productor, es decir, la persona que usted le compra su agua, que usted le pregunta que si el botellón está hecho con bisfenol o que cómo son los filtros que se utilizan para ese proceso del agua. Y si usted toma botellitas plásticas, el agua en botellitas plásticas, trata de no continuar haciéndolo, porque ahí es donde más partículas de plástico se utilizan. Pero yo te preguntaría, cuando tú compras, por ejemplo, agua carbonatada, que usualmente el agua carbonatada es más común encontrarla en botellas. En botellas de vidrio. Y con una tapa de metal. Exactamente. Eso es enteramente más saludable. Definitivamente que sí. Ese va a tener mucho menos contaminación con el plástico, mucho menos contaminación con el bisfenol. De hecho, hay un agua muy famosa que es el agua pana, que es la que menos plástico tiene. ¿El agua pana? Sí, la pana, porque viene en una botella con una tapa de aluminio y por eso es la que menos contaminación. Igual cuando uno compra una botella de agua mineral, que casi siempre viene, bueno, es muy común encontrarla en botellas de vidrio. Ya esa también. El agua mineralizada también, que viene en botella de vidrio, tú vas a tener menos exposición al bisfenol y vas a tener también menos exposición al plástico. Pero en síntesis, antes de pasar a otro tema, háblame de la privatización del agua. Entonces, vimos esa publicidad que se hizo, nos llamó la atención y automáticamente lo correlacionamos con el asunto de la privatización. ¿Por qué? Porque estaban mintiendo. Es decir, salió en periódicos, hubieron periodistas inclusive que se hicieron eco de estas declaraciones y nosotros nos dimos cuenta de que, mira, ¿qué está pasando aquí? Esta gente está haciendo, está dando unos testimonios y está hablando de cosas que la verdad es que están muy divorciadas de la realidad. La contaminación del agua se da por los factores que nosotros hablamos, que acabamos de decir y no por los rayos del sol. Claro, no es bueno exponer botellas plásticas a los rayos del sol, eso claro está, y tampoco a temperaturas muy calientes, inclusive hasta los biberones de los niños, etc. Eso está claro de que no debe ser así. Nos llamó la atención porque nosotros sí habíamos leído ya la ley del agua y con la ley del agua se va a tratar de hacer, después que se apruebe, lo mismo que se ha hecho con la electricidad. Fíjate que ahora mismo que nosotros primero comenzamos privatizando lo que era la generación de la energía eléctrica en nuestro país y ahora ya vamos por el área que también la distribución de la energía eléctrica también se ha privatizado. Nosotros vemos aquí que se ha nombrado en Edesur, por ejemplo, una persona que está involucrada inclusive en el caso de Maxi Montilla y hay otro, un argentino que también se nombró ahí, sacaron a Morrison y lo pusieron a él, una persona pues que la verdad es que su reputación es bastante cuestionable. Y ya la parte de la distribución y la generación está manejada ya por el empresariado privado que lo representa el señor Marrancín. Entonces, con el agua también se está haciendo el mismo diseño. Bueno, ¿para qué? No sé si tú recuerdas que se habló muchísimo la presa de Pinalito, la presa de Palomino, la presa de Montegrande, entre Pinalito y Palomino, eran presas que se iban a hacer con 100 millones, con 200, con 300 millones de dólares y entre préstamos y adendas, pues ya cada una va por más de 300, 400 millones de dólares y todavía ni siquiera se han terminado. Al igual que la presa de Montegrande, nosotros mismos y el Senado de la República, ya después de 10 años de construcción de esa presa, nosotros aprobamos un préstamo de más de 900 millones de dólares y todavía no se termina la presa. Es decir, ¿por qué ninguna de estas presas se termina? ¿Por qué ninguna de estas presas se hacen? No ha sido por dinero. Es decir, si tú dices un presupuesto de una presa, por ejemplo, una de las presas, Palomino o Pinalito, que se empezó a construir inclusive sin plano y otra que el presupuesto rondaba en unos 300 millones de dólares y ya va por unos 700, 800 millones de dólares. Así que no ha sido por dinero, que no se han hecho estas presas. ¿Qué es lo que ha sucedido en realidad? Y creemos, creemos que detrás de todo esto anda la ley de privatización para coger todas esas, esos bienes permanentes del Estado Dominicano, privatizarlos, es decir, que más pasen a ser a manos privadas y producen energía, que esa energía la manejen manos privadas. Si se va a utilizar agua para reguío, que esa agua para reguío también la maneja en manos privadas. Pero estás diciendo que una vez que el sector privado maneje el agua en República Dominicana, tendrá una mayor... Va a pasar lo mismo que pasa con la electricidad. No, 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 pero espérate, que acabo de escuchar algo y te hago la pregunta por eso. O sea, si el sector privado maneja el agua en República Dominicana, podrá darse una cadena de valor en donde, teniendo yo control del agua, puedo disminuir el costo de producción de energía, porque recuerda que la energía eléctrica necesita, como parte de su proceso de producción, agua. Sí, no, que está la hidroeléctrica, que se produce energía a través del agua, en las presas, pero nosotros tenemos aquí generadoras que cobran estando apagadas. Si tienen unos contratos onerosos, el kilovatio hora, el precio, ellos lo ponen al precio que les viene en gana, y encima de eso reciben subvenciones que sobrepasan los mil millones de dólares cada año. Es decir, el sector eléctrico es uno de los sectores más productivos, el de generación, más productivos que hay en la República Dominicana. Es decir, los empresarios eléctricos les ha ido muy bien en estos últimos 15 años, además de todas las exenciones fiscales en las cuales ellos gozan. Si pasa, si también estas presas pasan a las manos privadas, no va a ser en beneficio de los dominicanos, como no lo ha sido en beneficio de los dominicanos el que pasara a manos privadas la generación eléctrica. Tampoco el agua va a ser lo mismo. También el agua, vamos a tener un oligopolio, vamos a tener un monopolio, y al final vamos a pagar también, además de que pagamos la energía más cara del mundo, vamos a tener que pagar también el agua más cara del mundo. Iván, cuando llega el gobierno al poder, tú llegas de la mano del PRM, si no me equivoco, ¿qué tiempo duraste siendo senador por la romana a través del PRM? Tres años. ¿Tres años? Estuvimos tres años ahí. El último año pusimos nuestra renuncia en el PRM. Ya habíamos tenido algunas dificultades. Nosotros pensábamos que era verdaderamente un gobierno del cambio. Nosotros pensábamos en algún momento de que este gobierno iba a hacer las cosas totalmente diferentes a como lo habían hecho los otros gobiernos, y nos dimos cuenta de que era simple y sencillamente una continuidad, pero de mala manera, es decir, de mala forma. Es decir, la continuidad que se le ha dado a lo que es el endeudamiento sistemático del Estado dominicano ha sido fuera de serie. Y el dispendio, el manejo del presupuesto de la nación, entre otras cosas, pues es algo que me provoca un malestar tan grande que se me hace difícil pensar en eso y no sentirme así. Pero tú en tres años votaste a favor de préstamos. Muy pocos préstamos. Voté a favor de los préstamos que tuvieron que ver con el COVID. Lamentablemente, el manejo de las vacunas fue también funesto. Yo como médico di muchos consejos a lo que era el staff médico que estaba encargado del manejo del COVID. Compramos vacunas que tenían que ser guardadas, almacenadas a menos 60 grados Celsius. ¿No se podía eso en el país, técnicamente hablando? No tenemos condiciones. No hay manera, no había manera de almacenar esas vacunas. Esas vacunas todas se dañaron. Igual que las otras que se trajeron que tenían que ser almacenadas a menos 6 grados Celsius. Cuando tú te ponías en una carpa bajo el sol, con una neverita, era imposible tú mantener esos frascos a esas temperaturas y simple y sencillamente todas esas vacunas se dañaron. ¿Existe posibilidad de que al administrar una inoculación que no ha sido climatizada, me refiero al frasco en cuestión que tiene el material que se va a inyectar, existe la posibilidad de que al no estar refrigerada al punto que se debe, no solo no signifique que no le haga nada a nivel de protección, sino que ipso facto pueda representar un daño para el organismo que la recibe. O sea, una inoculación que viene fruto de una mala refrigeración, no puede significar un mal para el cuerpo que recibe eso. Una de mis primeras ponencias en el Senado de la República fue con respecto a la vacuna del COVID, donde yo decía que cómo nosotros íbamos a colocar una vacuna de manera masiva, una vacuna que todavía no había pasado, ninguno de los procesos que se deben pasar para uno poder decir si eso es bueno para el organismo o no es bueno para el organismo. Si primero se pasa un proceso que se hacen experimentos en animales, después se van haciendo experimentos en humanos, pero todo ese proceso dura años para que se pueda cumplir y para que tú puedas tener los resultados. La verdad es que con la vacuna del COVID nosotros no sabemos si verdaderamente funcionó. Nosotros no sabemos los efectos colaterales que produjo la vacuna estando activa, es decir, una vacuna bien conservada y una vacuna no bien conservada, es decir, no tenemos los datos. Además de que la verdad es que dicen que la vacuna está muy correlacionada con problemas cardíacos de tipo pericarditis, etcétera, e inclusive infartos agudos del miocardio. Pero todavía no tenemos pruebas contundentes porque no pasó el tiempo suficiente y muchas de estas personas que fueron vacunadas no quisieron participar en estudios de investigación porque lo que tú puedes hacer es, bueno, mira, yo voy a experimentar con una vacuna, yo quiero que tú participes en este estudio, tienes que someterte a ciertos chequeos periódicos para yo determinar si esta vacuna es segura para los seres humanos o no lo es. Y eso nadie fue sometido a ninguno de esos estudios. La verdad es que se colocaron las vacunas, se compraron las vacunas, se colocaron y simple y sencillamente cuando empezaron a colocarse, todos los gobernantes al mismo tiempo dijeron ya se acabó la pandemia y se acabó el problema. Pero podría ser el presidente... La verdad es que eso fue algo muy irresponsable. Pero podría ser el presidente Luis Abinader responsable en el sentido, y aquí quiero ser un poco más crítico, no tanto con él, sino a nivel objetivo, porque es un tema al cual le di bastante seguimiento. Y te puedo decir que da la impresión de que no importaba la opinión del gobernante en cuestión. Parecía ser que el tema de la inoculación forzada, llamémoslo así, inoculación forzada, era un tema al cual presidente alguno no se podía oponer. Sin embargo, y quizás tú supiste por qué él lo hizo, a mí en particular me captó mucho, me despertó mucho la curiosidad ver ese discurso cuando el presidente anunció a todo el país que ya quedaban levantadas las medidas de restricción sanitaria, porque como psicólogo, aunque nunca lo ejercí, lo que estudié, vi a un individuo incómodo, incómodo, alterado. Su discurso fue exageradamente breve. Daría la impresión de que él le dijo a Homero, mira, ponme el bendito vaina esa ahí que voy a hablar. Presidente, no, no, péndeme esa vaina. Fue un discurso de no más de cuatro minutos y se le veía incómodo. Lo que decía el chisme, y quizás, repito, tú sepas mejor que yo que fue lo que pasó, fue que el presidente descubrió una búsqueda y un asunto millonario y él se sintió como que le vieron la cara de idiota, como que le vieron la cara de pendejo. Y está, y agarró como para que se sepa quién es que manda y eso de hacerlo así es que más ropa fue como una sorpresa para de forma abrupta acabarle la búsqueda a quienes él ya sabía que estaban detrás de eso. ¿Qué tú sabes de ese asunto? Mira, lo primero fue que nosotros les regalamos, desde el Senado, les regalamos a Bill Gates 25 millones de dólares regalados. Eso era... ¿Pero por qué a Bill Gates? Yo no sé. Mira, hubieron cosas en la pandemia que ocurrieron que yo no te las puedo dar. Voy a anotar eso por ahí. Mira, 25 millones de dólares regalados a Bill Gates. Dí que para que a nosotros nos pusieran de primero en la lista para recibir la vacuna. Oye, 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 que cosa más absurda. 25 millones, tú dices. 25 millones de dólares. Después se cogieron 40 millones más de dólares para comprar vacunas. Pero tú compraba la vacuna, pero tú no recibías la vacuna. Tú la comprabas y tú esperabas. A ver si te tocaba el turno a ti, porque se estaban haciendo vacunas y había que esperar un turno para tú conseguirlas. Al final, se consiguieron vacunas de chinas y se consiguieron vacunas también de Pfizer. Las de Pfizer son las de menos 60 grados Celsius, que sería imposible tenerlas en la República Dominicana. De hecho, yo a la misma vicepresidenta de la República le propuse que aquí tenían la disponibilidad de unos camioncitos con nitrógeno, que era la única forma de tú mantener esa vacuna a esa temperatura. Unos camioncitos con nitrógeno, tener 10, 15 camioncitos de eso y en los centros de vacunación llevar el producto, lo que se va a utilizar en realidad, y lo otro dejarlo en el camioncito para que no se dañara. Esos camioncitos nunca se utilizaron. Es decir, lo que me dijo a mí, por lógica, que todas esas vacunas se dañaron y el que se inoculó con esas vacunas, o se puso un agua vieja, un agua tenis, o se puso una vacuna que estaba... ¿Pero por qué fue que se enojó el presidente? ¿Por qué hizo el anuncio enojado? Yo no sé por qué se compraron tampoco vacunas de Pfizer, se compraron también vacunas de China. Ahí hubo un problema, hubo un conflicto. ¿Quiénes fueron los que decidieron a quién se le iba a comprar esas vacunas? Eso se decidió en el Palacio Nacional. La vicepresidenta era la que tenía la voz cantante en cuanto a la compra de las vacunas. ¿Qué sucedió ahí? El precio de esas vacunas, ¿por qué se pagaron a ese precio? Recuerdo que las de Pfizer eran unos 16, 17 dólares más o menos cada una y la otra, las chinas, rondaban entre unos 6 a 8 dólares. La verdad es que hubo algo ahí medio extraño que yo no te podría explicar con claridad. ¿Rompes con el gobierno a los tres años? ¿Te planteas de inmediato mudarte a otro partido o te quedas en el aire? No, yo me fui, básicamente me fui a la casa de los perremeístas. La casa de los perremeístas es el PRD. Es decir, todos los perremeístas vienen del PRD. O sea, tú vuelves al PRD entonces. Yo vuelvo al PRD, simple y sencillamente. ¿Competiste en estas elecciones como senador por el PRD? Fuimos a las elecciones también con el PRD. Ok, ¿y cómo te fue? Nada, fueron unas elecciones en donde se movió mucho dinero. Yo no tenía dinero. Y ganó el que más dinero tenía, el que más publicidad hizo, el que más repartió el día de las elecciones. Nosotros sabíamos que iban a ocurrir cosas extrañas el día de las elecciones y le dimos a todos nuestros delegados, le dimos una hoja de impugnación. Y las hojas de impugnación de las mesas nunca fueron aceptadas por los presidentes de mesa. A través de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? No lo sé. Porque las impugnaciones nuestras tenían validez legal, jurídica, bien pesada. Y no entendemos por qué no aceptaron ninguna de las mesas. Aceptaron, pues, que nosotros revisáramos las urnas. Pero ya eso es historia pasada. Siempre se ve aquí, en nuestro país, siempre se ve que dicen que el que pierde regatea y que pelea y que dice que las cosas no fueron claras, que las cosas qué sé yo cuánto. Pero la verdad es que ni las municipales ni las presidenciales fueron unas elecciones limpias. Fueron elecciones, la verdad, muy cuestionadas. El presidente Luis Abinader dijo recientemente que se tenía que hacer un reconteo de votos en Venezuela. Venezuela, o Maduro responde, básicamente, pidiendo que salga la delegación diplomática del país. ¿Cuál hubiese sido tu postura en el lugar de Luis Abinader? Yo creo que él debió haber pedido un reconteo de votos de sus elecciones y un reconteo de votos de las elecciones municipales que nosotros celebramos aquí en República Dominicana. Eso es lo que le debe importar a Luis Abinader. Porque con todo lo que se hizo, invertir casi unos, se habla de unos 13 mil millones de pesos en publicidad solamente en los últimos días, en publicidad de él, y él tener alrededor de un 25%, de un 20% del electorado, ganar con ese 22, 23% del electorado, él es que debería cuestionarse porque él ahora va a juramentarse en un gobierno que es legal, pero que es completamente ilegítimo. Entonces, él es que debería cuestionarse ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Por qué la gente no cree en mí? ¿Por qué la gente no cree en mi gobierno? Iván. Esa es mi opinión. No estoy diciendo que esa es la verdad. No estoy diciendo que esa es la verdad. Pero tú entiendes que una oposición dividida le iba... O sea, tú entiendes que una oposición dividida le iba a ganar a Luis Abinader. Yo entiendo que no. No, no. Yo no estoy hablando aquí de ganar o de perder. Yo te estoy hablando de este, que si tenían que votar 100 personas, solamente fueron a votar 47. Y de esas 47, solamente Luis tuvo 23. O 22. Es decir, fue un 22% del todo el electorado que decidió que Luis Abinader volviera a ser presidente de la República. Lo que nos dice a nosotros como miembros de partidos nos dice que cada vez los dominicanos creen menos en el sistema de partidos y que la mayoría de los dominicanos les da lo mismo que sea Luis, que sea Leonel, que sea Abel o que sea quien sea el presidente de la República. Eso es lo que nos debería preocupar. De eso es que nosotros deberíamos estar ahora mismo haciendo una introspección y no pensando en que si Maduro hizo, que si Maduro viró y que si Maduro tornó. Nosotros deberíamos estar pensando en nuestra democracia. ¿Qué está sucediendo con nuestra democracia? ¿Por qué la gente no quiere ir a elegir sus autoridades? ¿Por qué la gente no cree en sus autoridades? ¿Por qué la gente no cree en el sistema de partido? ¿Por qué la gente...? Eso, ese es el mensaje que nos mandó la población, tanto en las elecciones municipales como también en las congresuales. Se pensó que la extensión del voto en las elecciones del 2020 habían sido únicas y exclusivamente por el COVID. Es decir, todo el mundo pensó, bueno, la mayoría de los dominicanos no fueron a votar porque teníamos el asunto del COVID, la pandemia, la gente tenía miedo, etc. Pero ahora se demostró que no. Ahora se demostró en estas elecciones que es que la gente no cree en nosotros, la gente no cree en los políticos, la gente no cree en el presidente de la República, la gente no cree en todos estos miles de millones que se gastan en publicidad. Entonces tenemos que cuestionarnos. La democracia de nuestra está en peligro. Este es nuestro problema. Y aquí tú no oyes a nadie haciendo un análisis sobre eso. Y nosotros deberíamos estar ahora mismo analizando eso, analizando las elecciones municipales pasadas, analizando las elecciones congresuales y presidenciales pasadas y por qué los dominicanos no creen en los sistemas de partidos. ¿Por qué no creen en el presidente de la República? Este es un presidente que va a gobernar con la minoría. Señores, un gobierno que en cualquier situación de inestabilidad que haya desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, puede peligrar. Nosotros ahora mismo estamos muy cerca de lo que es Venezuela. ¿Tú estarías a favor, hablando del sector de la banca, de que se quede Héctor Valdés Alviso cuatro años más? Le dicen el maquillista. En el Banco Central. Oye, ¿cómo le dicen? Oye, el respeto que se le tiene a este señor. A este señor le dicen el maquillista. Fíjate todo el respeto que se le tiene a él. Yo no sé cómo él, él acepta que lo dejen ahí. ¿O será que está obligado? Porque él mismo una vez se pensionó, él mismo una vez se entregó su, ¿cómo se llama esto que le dan a uno cuando uno? Jubilación. Su jubilación, sus prestaciones. Sí, sus prestaciones, millones de pesos. Y se fue. Y después volvió. Como si no fuera nada. Y el Banco Central es un banco que tiene un déficit que sobrepasa los 12 mil millones de dólares, señores. Ese banco solamente. Déficit. Sí, el déficit del Banco Central sobrepasa los 12 mil millones de dólares, señores. Entonces, este señor que ha manejado las finanzas de una manera vergonzosa en nuestro país, que emite deuda a través del Banco Central de una manera inconstitucional, le dicen el maquillista. ¿Eh? ¿Tú crees que debería una persona que todo el mundo le dice el maquillista, que nadie cree en las cosas que él dice debería estar de nuevo en el Banco Central? Dicen que Jochi Vicente va para allá. Claro que no. Y Jochi menos. Jochi menos. Jochi. Jochi se ha dado el lujo. Jochi Santos. No, perdón, Jochi Vicente. Jochi Vicente. Dale, dale. Se ha dado el lujo. Si Jochi Vicente se ha dado el lujo de emitir bonos a través de Hacienda, es decir, mira como lo que nosotros estamos haciendo en este país. Nosotros estamos endeudándonos a través del Banco Central, a través del Banco de Reservas, a través de un ministerio, un ministerio endeudando al país, del Ministerio de Hacienda. Esas tres vías son completamente inconstitucionales y encima de eso también están las deudas que nosotros hacemos a través del Congreso. Pero de las únicas deudas que se habla de la del Congreso para hacer la metonimia de que la corrupción es en el Congreso que está y que los corruptos son los senadores, los corruptos son los diputados y que qué sé yo qué. Esa famosa metonimia que tiene, inclusive hay periodistas que van y hacen periodismo de investigación y le sacan tres recibitos de 5 mil, 6 mil pesos a los senadores y a los diputados que mira lo que hacen con los fondos y la qué sé yo qué cosa. Pero no hablan de la deuda que se emitió a través Samuelito, Samuelito emitió miles de millones de pesos en deuda a través del banco de reserva de una manera inconstitucional. Él debería ir a la cárcel. Si este fuera un país que se respetara, él debería ir a la cárcel. Eso es lo que le hizo cuando le emitió esa deuda. Él se dio un premio. Se premió. Él lo puso en el periódico como que eso era un logro. Es decir, endeudar al país es un logro, es algo maravilloso, al igual como también lo ha hecho Jochi Vicente. Jochi Vicente ha emitido deuda a través, ahora recientemente emitió unos bonos verdes. No sé si tú lo viste. Unos bonos verdes. Es decir, señor, pero tú te crees que todo el mundo te va a querer tus estupideces financieras. Tú crees que todos aquí somos idiotas y que ustedes van a hacer todas estas cosas y que a nadie le va a importar. Puede ser que a la mayoría no le importe, pero habemos un grupo grande que sabemos muy bien lo que ustedes están haciendo, tanto lo que está haciendo. Este señor Alviso en el Banco de Reserva, lo que ha hecho durante 25 años, Banco Central, perdón, lo que ha hecho este señor Jochi Vicente a través del Ministerio de Hacienda, si lo premian en el Banco Central, a mí no me parecería extraño porque él hace lo mismo. Es decir, él lo que va a hacer en el Banco Central es emitir deudas a través del Banco Central. Lo que hizo, lo único que él hizo en el Ministerio de Hacienda fue emitir deudas, endeudar más nuestro país a través de un ministerio, a través de un ministerio, no te da vergüenza, Jochi. ¿Tú te crees que eso es factible desde el punto de vista financiero, monetario y fiscal, que tú estés emitiendo deuda a través de un ministerio para nuestro país, no para ti, no, ni para Luis Abinader, porque las riquezas y el dinero de Luis Abinader están en paraísos fiscales, él no paga impuestos, están en paraísos fiscales. Yo no sé si lo de Jocho Vicente sea así. Que cualquier persona que tenga más de un millón de dólares en ahorros opte por sacar ese dinero del país. ¿Por qué lo sacan? ¿Porque no confían? ¿Porque no tienen confianza? No, no, pero espérate, ¿por qué? ¿Por qué lo sacan? ¿Tú crees que lo sacan porque es factible? No, pero espérate. Es porque no tienen confianza. Porque aquí hay un, digamos, un populismo con el tema de tener dinero fuera. El tema de tener tu fortuna. En paraísos fiscales, es diferente de tener dinero fuera. Tener dinero. Ponlo en una cuenta en Estados Unidos a ver si tú lo vas a tener, a ver si no vas a pagar impuestos. En esos bancos. No, pero es que, ok, tú tener tu fortuna, Iván Silva, en esos denominados paraísos fiscales, eso es algo moralmente legítimo. Bueno, yo no lo tengo. Pero escúchame, eso es algo moralmente legítimo. A mí no me interesa. Pero no es ético. Dime. ¿Un es ético? ¿Un presidente que no paga impuestos? ¿Tú crees que es ético eso? Pero espérate, espérate, vamos para allá ahora, espérate. Escúchame a mí. Lo que te estoy planteando es, yo como individuo, la fortuna que yo he generado con un trabajo ético, sin maltratar a nadie, sin humillar a nadie, sin robar a nadie, solo sobre la base de mi trabajo, lo moralmente válido es que yo ponga ese dinero lejos de la mano de cualquier pedazo de carne político que pretendidamente legitimado por el Estado tome mi dinero, mi trabajo y lo dilapide. Ahora bien, en el marco de un presidente que está imponiendo reformas fiscales, ahí sí es parido de lo que tú dices. Tú tienes que separarme de las cosas porque yo al emprendedor le digo, no, 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 no. Trata de tener tu dinero, trata, si puedes, en paraísos fiscales para que estos pendejos y tú que fuiste parte de ese circo, no, no, es que sea, mi dinero, mi trabajo, buen pedazo de carne, no, o sea, no, el individuo como tal, yo no he maltratado a nadie, esta empresa, para yo producir ahora aquí y mantenerlo, tengo que grabar continuamente, a veces de 10 horas continuas para hacer contenido, para que colocarlo en YouTube, que se coloque en comerciales y que deje para mantener esta empresa que tiene que dejar así o así cerca de un millón mensual para que eso se mantenga y lo que genere a partir de ahí y tú me vas a decir a mí que yo mi dinero tengo que dárselo a esa cáfila, a esa oclocracia, a esa caquistocracia, no, ahora lo que tú dices, ahí sí es válido en ese sentido. Bueno, para mí no es ético, no, no, presidente, sí, ahí estamos de acuerdo, estamos de acuerdo ahí yo te lo digo como individuo, el individuo que trabaja, el individuo como tal, sabiendo yo que el dinero, tú me estás hablando de corrupción, tú viniste aquí a denunciar corrupción, me hablaste de privas, el más alto nivel, el más alto nivel, y yo te pregunto a ti, ¿cómo tú quieres que yo, no del ciudadano a pie, Iván, ¿cómo tú quieres que yo dé mi dinero para eso? te pregunto yo a ti, séme honesto, es muy cuesta arriba, muy cuesta arriba, ahora, si mi dinero se va a usar para mantener al débil, al que no se puede sostener por sí mismo, al anciano, al méndigo, yo no tengo problema con eso, el detalle es que yo sé que mi dinero se lo están robando, entonces, yo digo ahí, no, así no, es de lo que estamos hablando. Sí señor, sí señor, completamente de acuerdo contigo, no hay garantías, es un, es un gobierno que no te garantiza absolutamente nada, nosotros, el pueblo se siente muy decepcionado, vuelvo y te repito, lo demostró en las elecciones pasadas. Ahora, oye esta pregunta que yo te voy a hacer, tú te has convertido en un gran denunciante de los males de este gobierno. No, yo he actuado contra los males, no solamente he denunciado, te puedo poner un ejemplo, no solamente que he hablado, nosotros hicimos una denuncia con respecto, te voy a poner un ejemplo, que es una denuncia que a mí me gustó mucho, porque siempre que hacía una denuncia, la acompañaba de una acción legal o de una acción política, si no era solamente hablar y decir las cosas. Te voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos aquí, pagamos una de las gasolinas más caras del mundo, gasolina de la República Dominicana, y ese precio del galón de gasolina, pues, tiene unos impuestos que son eminentemente inconstitucionales, casi 90 pesos, tal vez un poco más de 90 pesos de los impuestos que nosotros pagamos en el galón de gasolina, son inconstitucionales. Nosotros preparamos, ya en base a una demanda que se había depositado ante el Tribunal Constitucional, nosotros, como amigos de la Corte, y en una acción de aceleración del fallo, le pedimos al Tribunal Constitucional de que emitiera un fallo ante esa denuncia que se había hecho, porque es a él que le compete, es decir, si yo estoy diciendo que hay 90 pesos en el galón de combustible que son inconstitucionales, lo que todo el mundo me va a decir, pero Iván, si tú dices que eso es así, ve y llevo al Tribunal Constitucional y al Tribunal Constitucional que diga si es verdad o no es verdad. como ya habían pasado dos años después que se depositó eso, nosotros pedimos, hacemos una aceleración del fallo y le pedimos a, bueno, don Milton estaba ahí, eso fue hace como un año más o menos, le pedimos que por favor que emita un fallo y que diga si es verdad o no es verdad que son inconstitucionales a 90 pesos. ¿Y qué dijo eso? No se atrevió, no contestó nada y ahora lo hicimos con el nuevo, con el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Tocó verlo hoy, por cierto, sí. ¿Qué? Tocó verlo hoy, por cierto. Ah, tú hablaste con él hoy. No, 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 lo vi, lo vi en una actividad y en una actividad. Bueno, y tampoco, tampoco se atreven. Nosotros, por ejemplo, son o no inconstitucionales. Son inconstitucionales ¿por qué? Porque tú no puedes coger en una mesa, es decir, tú y yo sentados en una mesa de que, ponle 10 pesos a fulanito y ponme 10 pesos a mí y ponle 15 pesos ahí al galón de gasolina para nosotros cubrir unos gastos de una qué sé yo qué que hay allí. Eso no se puede hacer. Eso tiene que pasar al Congreso. ¿Nunca va a pasar a hacer eso? Eso tiene, pero lógico, eso tiene que ir al Senado de la República, eso tiene que ir a la Cámara del Diputado. Es decir, cuando tú vas a ponerle un impuesto a un bien, eso tiene que ir al Congreso para ser aprobado en el Congreso. ¿Tú entiendes? Eso no se puede hacer así. ¿Tú te imaginas como se ha hecho hasta ahora? Al galón de gasolina se le ponen 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos en base a una resolución. ¿Por qué un grupo de gente se sentaron y porque a mí me conviene y a ti no? No, eso no puede ser. Por eso es que nosotros estamos pagando ahora mismo 300 pesos por el galón de gasolina y por eso es que nosotros pagamos la gasolina más cara de la bolita del mundo. Esa es una de las razones porque hay más razones todavía por las cuales la famosa fórmula de Ito que cuando Ito estaba en campaña bueno, yo creí en la fórmula de Ito. Te voy a decir por qué creí en la fórmula de Ito. Cuando estábamos en campaña después que no hicimos gobierno pues Ito se olvidó de su fórmula. La fórmula se le desapareció de la mente. ¿Y por qué? Porque la gasolina nosotros tenemos que nosotros la comercializamos aquí en República Dominicana la comercializamos en pesos. ¿Verdad? Entonces para nosotros comprarla en el exterior tenemos que cambiar esos pesos en dólares. Esa tasa de cambio para comprar el combustible eso lo maneja un grupo. Lo cual él le pone la tasa que le da la gana. Es decir, eso no se somete a licitación vamos a ver que no consigue una tasa más barata fulanito mengano para comprar este mel combustible que se va a consumir en el país. Eso no se hace así. Eso es un grupo que lo compra a la tasa que ellos pongan. Se va al mercado internacional con ese dinero ¿verdad? Y ahí pues se hace un lobby hay unas comisiones de compra etcétera. Eso también lo hace el mismo grupo. Después que tú compras el combustible tú lo montas en un barco. ¿Eh? Lo montas en un barco y esa naviera y esos barcos también del mismo grupo. a esos barcos hay que ponerle un seguro porque tú no puedes venir con todo ese combustible por el mar sin estar asegurado. El seguro también. La gente no sabe que hay piratería que hay gente que está dedicada a robar barcos y todo eso. A cambiar el combustible. Después que tú vienes y lo traes aquí tienes que almacenarlo ¿verdad? Mételo en un almacén también almacén en el mismo grupo y ha llegado al colmo este oligopolio que ya hasta la distribución del combustible pues también lo están haciendo los mismos grupos. Entonces por eso es que cuando ITO llega al Ministerio de Industria y Comercio la fórmula se le olvida porque él no tiene el coraje de enfrentar a esos grupos y ponerlos en su puesto porque se supone que en cada uno de esos pasos debe someterse eso a un proceso de licitación y debe cogerse el que más le convenga al pueblo dominicano. Si nosotros quitamos los impuestos inconstitucionales y nosotros controlamos ese círculo de comercialización de compra y almacenamiento y distribución en nuestro país del combustible tuviéramos un combustible a un precio justo. Eso sin hablarte a Neury que tú has visto por ahí en las redes sociales y en todos los lados la calidad del combustible que estamos consumiendo también el otanaje. Es decir, tú has visto muchísimas declaraciones investigaciones de que te le ponen que tiene 97 de otanaje y en realidad no tiene eso. Es decir, eso sin contar eso que tenemos un combustible también de muy mala calidad que se consume rapidísimo y que contamina muchísimo. Si Miguel Vargas apoya en el 2028 a Leonel Fernández tú por igual le endosarías ese apoyo. No lo sé. No lo sé. ¿Debe Miguel Vargas seguir en el PRD como presidente? No lo sé tampoco. Yo creo que el PRD debe ahora mismo hacer mía culpa, una introspección, un análisis profundo de la dirección y tomaron la decisión más correcta y más beneficiosa para el partido. Danilo Medina en el PLD lo lleva a convertirse en un partido minoritario como hay quienes han dicho por ahí. Viéndolo tú desde la distancia. ¿Tú sientes que Danilo lleva al PLD camino a convertirse en un partido minoritario? No, quien lo llevó a convertirse en un partido minoritario fue la campaña publicitaria que se hizo desde la Procuraduría General de la República con una persecución a un grupo de individuos que todavía al día de hoy no se le ha podido demostrar nada. Es decir, eso es lo que me da pena de todo esto. Eso fue lo que llevó al PLD a un partido minoritario. Esa campaña, campaña que se hizo y que lamentablemente la justicia infuncional que nosotros tenemos no ha podido emitir un fallo contra ninguna de esas personas. Pero, ¿sientes o olfateas que no se ha podido hacer eso porque esos expedientes estuvieron mal elaborados? Yo no sé si desde el punto de vista técnico no sé si fue la elaboración del expediente, si eran, si que no había suficientes pruebas cuando tú escuchabas y veías las declaraciones de los fiscales que tenían todas las pruebas, que no había manera, que esto era seguro. Bueno, 30 mil cosas y después pedían prórroga para buscar más pruebas y después tú veías que decían que no, que tenemos la prueba aquí y después tú veías que no, que necesitaban más pruebas. La verdad es que fue algo que yo no lo pude entender y hoy ya han pasado casi cuatro años y no vemos ningún, no hay ningún fallo en contra de esas personas. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿Esto fue un espectáculo? ¿Esto fue un show? ¿Qué pasó aquí? ¿Sientes que el presidente tuvo algo que ver con ese espectáculo? Bueno, si esto es verdaderamente un espectáculo, el único que le convenía un espectáculo como este era el presidente de la república, a nadie más le convenía, yo lo que pensaba era que se estaba haciendo justicia, eso sí. Ah, porque tú creíste, tú creíste, yo creí que se estaba haciendo justicia como todos los dominicanos, ¿tú no pensabas que se estaba haciendo justicia? Cuando tú viste el espectáculo, cuando empezó el espectáculo, después que fue pasando la obra, que las obras fueron sucediéndose una tras la otra, fue que me fui de que esta gente estaba mintiendo y de que esto no era nada a lo cual nosotros le podíamos creer y hoy, hoy demuestran que es algo que no se le puede creer absolutamente nada. Nosotros podemos ver, señores, el caso de Odebrecht, nosotros no tenemos ahí nada, eso ya desapareció, eso se fumó, pero también se fumaron miles de millones de dólares, se fumó el caso, pero también se les fumaron de las manos a los dominicanos, miles de millones de dólares que pudieron haberse utilizado para cosas importantes de nuestra nación. Iván, ¿qué te queda cuando tú formas parte durante tres años de un gobierno que llegó al poder sobre la base de un discurso ético, pero que cuando se compara, por ejemplo, con los ocho años de Lonel, los ocho años de Danilo, hay un tema de infraestructura en el cual a simple vista el partido oficialista queda a deber y lo que se plantea es, bueno, pero ¿dónde está ese dinero? Se dice que los miles de millones de dólares que se han tomado prestado no se reflejaron en infraestructura, o sea, tú sientes que la crítica es válida y en caso de ¿cómo te sientes? ¿te sientes engañado? Me siento muy frustrado, la verdad es que me llena de mucha frustración, me llena de mucha frustración, por ejemplo, ver la alegría de mis colegas senadores aprobando préstamos cuando nosotros estábamos en la oposición criticando los préstamos, eso me llena de mucha indignación, me llena de mucha tristeza, pero eso no es lo peor, lo peor no es que los préstamos que se aprueban en el Congreso y los préstamos que salen del Ministerio de Hacienda, del Banco de Reserva y del Banco Central, no es eso, lo peor de todo, lo peor de todo es que ¿dónde está ese dinero? Eso es lo peor, porque mira, nosotros, tú sabes que nosotros empezamos a investigar, empezamos a buscar. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, nosotros del Senado de la República, yo le mandé a Jochi Vicente, le dije, Jochi, mira, yo necesito saber dónde está el dinero y para ellos se pueden meter el dinero, primero tengo que saber cuánto es que hemos cogido y le pedí a Jochi, parece que no estoy diciendo que yo hable con él personal, yo le mandé una carta, yo le mandé una comunicación por escrito, pidiéndole los préstamos que se habían realizado en los últimos 10 años, todos los préstamos, no solamente lo que se hicieron a través del Congreso, no, todos los préstamos, lo que te acabo de mencionar, de todos esos lugares donde se ha endeudado el país, y que me ponga por favor las comisiones, porque tú sabes que cada vez que se aprueba un préstamo, hay una comisión para un bucón, ¿verdad? El lobista, el lobista, hay una comisión y quién fue esa persona que ganó esa comisión y cuánto fue, yo le pedí eso, 10 años, Jochi, un senador de la República, ¿y qué te dijo? Nada, mandó una cosa con tres préstamos, una burla, un relajo, una, como que uno, como que uno, yo te iba, como que uno, tú sabes, no sé, para reírse de mí, para burlarse de mí, yo te iba a preguntar, me manda tres cosas con un número, muchísimo número de aquí para adelante con letras y cosas y que tú no entiendes nada de lo que dice ahí, se lo pasé a un economista, a veces lo entendía lo que me mandaron a mí, no entendía nada tampoco, un relajo, un relajo. Yo te iba a preguntar si a los, si a los senadores y diputados le dan comisión o algo por los préstamos, pero, pero, esto no viene de ahí, pero, ahora, la pregunta, en base a lo que acabo de escuchar, tiene que ser, ¿cuánto le da el lobista a los senadores y los diputados? Que no, oye, mi hermano, ahí, ahí en el Senado, ningún senador se atreve a no aprobarle un préstamo a lo de Benadel del PRM, no se atreve, no hay que darle nada, tú le vas a dar, tú le vas a dar algo a una gente que no te está pidiendo nada, tú le vas a dar algo, tú te crees que un senador del PRM va a decir, no, yo no le voy a aprobar un préstamo a lo de Benadel, señores, vamos, pongan los pies sobre la tierra, señores, no se dejen engañar, todo eso es manipulación, todo eso es pura manipulación, ningún senador ni ningún diputado del PRM se va a atrever a decirle a Luis, no, yo no te voy a aprobar ese préstamo, ninguno lo hace, el único que lo hizo, el único que lo ha hecho fui yo, el único senador del PRM que se atrevió, en esos tres años tú llegaste en alguna ocasión a enfrentar presencialmente a Luis Abinader y decirle, presidente, el proyecto, no presencial, pero por teléfono, sí, en llamada, por teléfono, sí, por comunicación, por comunicación, por WhatsApp, nada, es decir, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, yo fui el único senador del PRM que no aprobó la ley de extinción yo me puse esa ley, ¿por qué? porque era un mamotreto, era una mentira, era una falsa, ¿entiendes? y yo fui el único senador que se aprobó en contra de esa ley, yo fui el único senador del PRM que dijo que no iba a votar por los jueces del tribunal de la Junta Central Electoral, los jueces que elegimos nosotros allá, yo no sé si tuviste la vista pública que nosotros hicimos, que nosotros entrevistamos a muchos participantes y aspirantes a las cinco posiciones que habían en la Junta y a mí la mayoría de esos participantes no me contestaron las preguntas que yo les hice y yo fui el único senador que se opuso a eso y claro que sí, se vio, eso se vio bien raro, se vio bien, y tú dirías que a los otros senadores les dieron dinero y les pagaron para que votaran por eso, no, ni por los PRM tampoco, esa gente no hay que darle nada, tú le vas a dar algo que no te está pidiendo, esa gente no pide nada, ni los diputados tampoco, ellos lo hacen porque simple y sencillamente obedecen un lineamento del partido, esa gente no están ahí para defender los intereses de la nación como lo que yo creía que yo iba para el Congreso de la República, yo pensaba que yo iba al Congreso de la República a defender los intereses de la nación, de la romana, no de la nación porque tú eres un senador de la República por la provincia de la Romana, tú no eres un senador de la Romana, tú eres un senador de la República y cuando tú llegas ahí y tú te das cuenta de que estos tipos que mis colegas están ahí y es lo que diga fulano y lo que diga el partido y lo que diga el presidente, ¿cómo así? explícame bien ese asunto, no que tú tienes que hacer lo que diga el presidente, yo tengo que hacer lo que diga el presidente, pero a mí no me eligieron para eso, no fue el presidente que me eligió a mí, a mí me eligió el pueblo de la romana para que yo lo representara al país y que defendiera los intereses de la nación, a mí no me eligió Luis, así era que yo hablaba en el PRM, yo era una oveja, tuve un rebaño, ¿verdad? la oveja de carriada del PRM, eso era yo en el Senado de la República y yo te lo puedo demostrar, no es que lo estoy diciendo aquí, eso yo te lo puedo demostrar con hechos en el Senado de la República. Ya en la parte final, cambiando radicalmente de tema, tú eres médico, eres podólogo, tengo referencias y he escuchado que tú le has salvado el pie a mucha gente en este país. No sé qué tanto se conozca eso, o sea, creo que sería bueno que la gente lo sepa. Sí, nosotros, mira, cuando ejercemos la podología y cuando vemos un paciente diabético, nosotros entendemos que si el paciente llega a ser amputado, eso es un fracaso de la medicina, que amputando llevamos al paciente a la muerte. cuando tú realizas una amputación mayor a un paciente diabético, una amputación mayor es una pierna, cortarle una pierna, cortarle un pie a un paciente diabético, en los próximos cinco años el 50% de ellos muere. No sabemos exactamente por qué, lo que sí sabemos es que la mayoría de ellos muere y si no muere, pierde también la otra pierna y ahí muere. es decir, nosotros entendemos desde nuestra óptica cuando manejamos el pie de los diabéticos que salvarle el pie, salvarle un dedo, curarle una úlcera o prevenirle una úlcera es salvarle la vida al paciente. He escuchado que tú eres el mejor podólogo de este país. No, pero tampoco así. Ok, pero mira, yo conozco el tema por experiencia propia y consultando me encontré como que hay un paradigma que choca porque por lo visto hay podólogos que prefieren antes de enfrentarse al corte rotundo, entiéndase, por encima de la rodilla, lo que hacen es que van cercenando dedo por dedo, dedo por dedo y contrastando con otros médicos que dicen radicalmente no, eso es una pendejada, esa pierna ya se perdió, córtenla. Yo viví eso. Entonces, y me percaté aún siendo ignorante del tema, pero lector y culto, espérate, pero es que son dos paradigmas. Por lo visto hay médicos que entienden que en aras de no exponer al paciente a un asunto tan drástico, prefieren como el placebo psicológico de ir, porque en mi caso con mi madre una doctora lo que hizo fue ya ya tenía el diagnóstico, hay que cortar, pero una doctora fue dedo por dedo y teníamos que llevarla cada 15 días, un mes para cortarle dedo a dedo. Finalmente lo amputaron, pero dime algo, ¿hay algún punto visual en el cual se pueda establecer y se diga no, ese pie hay que amputarlo y hay nada que buscar? De manera visual no se puede hacer, nunca en la vida, hay estudios de laboratorio, hay estudios radiográficos, hay un sinnúmero de pasos que tenemos que dar antes de tomar una decisión como esa y están muy bien definidos en la literatura médica. Mira, vamos a hacer algo porque ese tema, si te parece, vamos a hacer un programa de medicina solamente dedicado a ese tema en particular porque en mi caso yo sospecho que hay mucha falta de información que puede costarle un pie o dos a una persona. La vida, la vida, vuelvo y te repito, cuando amputan un pie y lo estás matando, es que se mueren, es que a ti te diagnostican un cáncer de colon, ¿verdad? La mortalidad del cáncer de colon es bastante alta, un 42% en los próximos cinco años y amputarte un pie te da el mismo rango de mortalidad que un cáncer de colon. La gente, me parece que la gente es la muerte. La gente te conoce como senador, como político y como gente contestatario, pero la gente no conoce esa vertiente tuya. Yo te decía, Off the Record que yo ya conocía de ti por ese tema con mi madre. Entonces, pero era bueno también que la gente conozca eso. Vamos a hacer un programa de pie de vete, claro que sí. Perfecto. Gracias a Iván Silva por estar acá en Impolíticamente Correcto compartiendo con nosotros de cosas que están pasando en el Congreso, aunque ya él no esté por allí, pero está empapado de ellas y caramba para que usted reaccione y saque también sus conclusiones. Así que, Iván, gracias y a ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, si no lo han hecho, activen la campana, suscríbanse, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.